Le quiere quitar el puesto a Lalo Elizondo. Claro. Se lo quiere quitar. Saludos a Lalo Elizondo que me dice que está enfermito. Que te recuperes pronto, mi querido Lalo. Que allá se quede. Con los bombazos. Saludos, Lalo. Ya quédate, Lalo. No hay comparación, señor, pero sabe que le traigo un lío. Bien reciente. Pero no es el que me dijo la semana pasada. No, ese ya no, porque me suplicaron que por favor no hablaras acerca de ese tema. Vamos, Beto. Y como yo soy tan sencilla y tan humilde. Siento que la sobornaron. No, 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 ¿por qué? Si usted tiene la nota. Sí. Porque la guarda. La estrena. Y no la quiere dar a conocer porque la verdad le asiste. Así es, solamente que sí fueron conmigo, se acercaron llorando y me dio mucho sentimiento. O sea que no es ni liosa ni venenosa. No, no, vio mi cortinilla, soy sencilla. Pero una cosa es lo que dice la cortinilla y otra cosa es lo que pasa aquí. Claro. Parece que tiene corazón de pollo. Sí. Sí, sí tengo corazón. ¿Estaba relacionado a qué la nota esa? A dos compañeros de este programa. ¿Y qué pasó con esos dos compañeros? ¿No me va a decir los nombres? Pues no le voy a decir, pero pues tuvieron sus que veres y ahí había una infección. No me diga eso. Pero no voy a decir nombres, señor. Ok. Porque no quiero ser los... Entonces hubo un encuentro cercano del tercer tipo. No se cuidaron y hubo una infección. No sabemos si ella o él pues tienen muchas relaciones sexuales con muchos chicos o con muchas mujeres y pues se pegó ahí la infección. Ay, 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 ay. Pero mejor le digo el lío más reciente. ¿Cuál es el más reciente? Pues ya ven que aquí hay muchas parejitas en el Canal 6. Ajá. Y la que se dio mucho a conocer fue la pareja de Valeria Guajardo y de César Lozano Jr. Pues adivine qué. ¿Qué pasó? Vamos a ver la entrevista de Valeria porque al parecer ya se acabó el amor. No. Se lo juro. Mi comadre Datsy ahora sí va a poder ir otra vez por los huesitos. O sea, la brujería que hizo Datsy jaló. Sí, jaló. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver la entrevista. Amiga, qué guapa. Gracias. Oye, tengo una pregunta para ti. A ver. No vas a llorar. Dependiendo de cuál sea te contesto. No, amiga, tú no tienes que contestar todo lo que yo te pregunte por la amistad que ya vamos a hacer muchos años. Vamos a ver cuál vas a preguntar. ¿Qué tan cierto es que ya se terminó tu relación con César? Bueno, va, va, va. Amiga, no te vayas, grosera. Le he perdido. Dile algo a todos tus fans. Sí, es verdad, es verdad. Ya se acabó. Pero no hay otro hombre. No. No, 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 se terminó. Es que te vimos por ahí. Ay, mi hijita. Ay, no, no, con permiso. Usted ya suele mucho miedo a la vida. Que tampoco estoy disponible. Que te dijeron en Instagram llorando mucho porque estás en terapia. Sí. Es un proceso, no cualquiera. Claro, claro. Duele, obviamente. Es un duelo. Hay que sonar. Por eso no estoy disponible. Yo lo sé, amiga, pero miren, por paso de ella, guapísima. Oye, pero otra preguntita y ya me voy para no ponerte tanto oro. Dime. También qué tan cierto es, dicen supuestamente. A ver, ¿qué dice la gente? Que era porque tú no lo querías mantener ya porque has estado ganando mucho dinero. No, no es verdad eso. No, claro que no. Bueno, pues muchas gracias, amiga, por contestarme. Soy la primera y la única y la última que le vas a dar. Y no acepto entrevistas porque no voy a hablar del tema. Gracias. Gracias. Se está sanando. No la molesten. Pero vete a Francia Ah, claro, me voy a Madrid ¡Claro! ¡Llévame, tía! ¡No! O sea que ya se acabó, señor Les duró muy poco esa relación Estoy consciente porque yo estaba con ellos porque ya no está César En el programa de Viva la Vi Y pues yo fui la que los fui ahí uniendo y ahora me tocó que ya no duró tanto ese amor ¿Quién terminó con quién? Pues al parecer aquí César con ella Ay, esos viajes Esos viajesitos Yo creo que César, amigo, no aguantaste ¿Cómo va a aguantar César? No, espérenme Aunque su pareja ande lejos Dicen que amor de lejos es de tontejo Oiga, pero es que debe de ser Por eso ya no están los programas tampoco Porque estaba apuntando ella A ver, permítame, no escuché ¿Cómo dijo Regina Jones? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijo? Que por eso ya no está tampoco en los programas ¿Por qué no está? César César ¿Pero por qué no está? No, pues... Amiga Él está en telediar No, no soportó y pues ya está No, César está aquí Claro Ya cambió un poco el género, ¿verdad? Ya está en noticias Lo que pasa que ella quería algo más formal ¿Ella? ¡Eh! Camarón, levántate Comprano Él está siguiendo los pasos de su padre ¿De mi padre? No, del doctor César Lozano Entonces ya vi que en mi balaví Pues es mucho showcito Jijiji, jajaja Entonces se tuvo que salir Ya se fue a un programa más formal Como telediario Y lo podemos ver todos los fines de semana César